Hola muchachos, en esta cápsula les hablaré sobre un tema específico y particular de la química, las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea, es decir, una mezcla donde yo no puedo ver los componentes a simple vista que esta contiene. Sin embargo, sabemos cierto que una disolución contiene dos elementos o dos componentes, soluto y solvente. El soluto corresponde a la parte de la mezcla o de la disolución que voy a disolver. El solvente corresponde a quien disuelve ese soluto. Por ejemplo, en la salmuera el soluto correspondería a la sal y el agua correspondería al solvente. Yo puedo jugar ahí con la concentración de uno y de otro. Si puedo cambiar la cantidad de soluto o puedo cambiar la cantidad de solvente, también puedo cambiar la cantidad de la concentración que yo le doy a esa disolución. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos vasos de agua, ambos con la misma cantidad de agua, pero con diferente cantidad de sal, yo puedo hablar sobre un cambio en la concentración porque no tengo más sal que en otro, por ejemplo. Y yo podría suponer que aquel que tenga más sal o mayor cantidad de soluto estará más concentrado que aquel que tiene menor cantidad de soluto o menor cantidad de sal. De igual forma, si yo varío la cantidad de agua. Por lo tanto, si yo varío la cantidad de solvente o la cantidad de soluto, en el fondo lo que estoy haciendo es variar la concentración de esa disolución. Ahora, una disolución es la resultante de un proceso, más o menos diferenciado. La primera parte es cuando yo presento al soluto y al solvente en el mismo envase. Por ejemplo, cuando he hecho sal en agua. La sal, como saben, está conformada por dos átomos, sodio y cloro. Cuando interactúan con el agua, el agua entonces va a separar estas componentes. Y ahí viene la segunda parte de este proceso de disolución. Es decir, cuando interactúa solvente y soluto. Si hablo de agua y de sal, el agua se mete en la molécula de sal separando sodio y cloro. El sodio adquiere un carácter positivo, por lo tanto adquiere el carácter de cation. El cloro adquiere un carácter negativo, es decir, se transforma en un anión. Y eso va a ubicarse en diferentes partes de las moléculas de agua separando la molécula de sal. Esa separación de la molécula de sal es lo que llamamos una disolución. Y finalmente, es cierto, después de este proceso de separación de las moléculas, cuando ya tengo esto uniforme en toda la sal. Es decir, todas las moléculas de agua han interactuado con todas las moléculas de sal. Yo puedo hablar de una disolución. Gracias. Gracias.